Vamos a restar 5 horas 23 minutos 14 segundos Menos 2 horas 12 minutos 37 segundos ¿Tú eso no lo puedes restar? ¿A que no? ¿Por qué? Porque este número Es más sigo que este Pero puede hacer lo mismo al revés Voy Vale Me cojo un minuto de aquí Y lo paso aquí ¿Por qué? Porque yo lo valgo Y ahora Si lo puedo restar ¿El qué? He cogido un minuto de aquí Y lo he puesto aquí 60 más 14 Como no me llega Me cojo un minuto Y aquí resto 1 ¿Por qué? Porque me conviene ¿Puedo hacerlo? Claro Son números equivalentes A ver 2 ¿Puedo yo? ¿Por qué? Siga ¿Por qué? ¿Qué?